Buenas, vamos a ver cómo se juega a Winspan Asia. Esta caja es autojugable, tiene todo lo necesario para que se puedan jugar partidas de uno y dos jugadores. Y además también trae una expansión para que puedan jugar hasta siete jugadores junto con el juego base. En este vídeo vamos a ver las nuevas reglas. Si no sabéis jugar a Winspan, os dejo en la descripción el enlace al vídeo en el que está el tutorial del juego base, que dura unos 15 minutillos y el resto del vídeo es una partida a dos jugadores. Y sin más, vamos a ver las nuevas reglas de este Winspan Asia. Modo Duo, este modo de juego es para dos jugadores. Para prepararlo haremos lo siguiente, le daremos un tablero a cada jugador junto con las fichas de su color, los cubos normales y las fichas de Duo, colocando las fichas de Duo en cada uno de los espacios para aves de su tablero. En lugar de poner el pequeño tablero de objetivos del juego base, pondremos este tablero de objetivos en modo Duo. Cogeremos todas las fichas de objetivo de modo Duo, que son las que tienen las esquinas rojas, las barajamos y las ponemos aleatoriamente por el lado que salga en estos cuatro espacios y las que sobran a la caja. Estas fichas son exclusivas para el modo Duo, no se pueden utilizar en el resto de partidas. Dejamos también la loseta de ayuda del modo Duo y podemos empezar cambios durante la partida. Durante la partida, cada vez que por el motivo que sea vayas a poner un nuevo AVE en tu tablero, taparás una ficha de Duo. Cuando vayas a tapar una ficha de Duo, pones el AVE, coges la ficha de Duo, te vas al tablero de objetivos y colocas esa ficha de Duo. La puedes colocar o bien en esta zona de aquí o bien en este recuadro. A la hora de colocarlo aquí tienes que seguir una serie de reglas. Primero, tiene que ser en un espacio vacío. Si por ejemplo esto está así, pues no la puedes poner ni aquí ni aquí. Segundo, tienes que ponerlo en el tipo de terreno donde hayas puesto el AVE. Por lo tanto, en este ejemplo que hemos puesto el AVE en humedales, solo la podremos poner en una casilla que esté dentro de la zona de los humedales. Por último, para poder ponerlo donde lo pongamos, tiene que coincidir con el AVE que hemos puesto en este ejemplo. Si la quiero poner en un espacio de nido, tiene que ser un nido coincidente con el AVE que he puesto en este ejemplo. No puedo ponerla en una zona de nido porque, como veis, no tengo uno coincidente. No puedo ponerla aquí porque no es humedal. En los espacios de ingrediente tiene que coincidir que haya gastado ese ingrediente. Lo tengo que haber gastado. Y ojo, importante, si utilizo dos ingredientes cualesquiera para pagar otro, esos no cuentan. Cuenta el que he pagado. Es decir, en este ejemplo he tenido que dar un gusano y un trigo. He dado un gusano y en lugar de dar el trigo, he dado un pez y una valla. Pues bien, en este ejemplo puedo ponerlo en este espacio de gusano o en este espacio de trigo. No lo puedo poner en el espacio de pez porque yo no he pagado un pez. He hecho una conversión a trigo. Y he pagado un trigo. E importante, si estás jugando con la expansión oceanía, si pagas un néctar te vale como cualquier tipo de alimento. Estos son espacios de envergadura y estos son espacios de hacia donde mira el pico, sea a la izquierda o a la derecha. Además, si pones una ficha en un espacio de bonificación, ganarás inmediatamente la bonificación. Donde te hayas puesto acción, en este ejemplo un huevo, en este ejemplo lanzas un dado y te llevas el ingrediente que te salga. La otra opción, en lugar de ponerlo aquí, si no quieres o no puedes ponerlo en esta zona, lo puedes poner aquí. Y no hay límite al número de fichas que puede haber aquí. Durante tu turno, en cualquiera de tus turnos, puedes descartar una ficha para reponer el comedero o la bandeja de cartas. Por último, las variaciones al final de ronda en el modo dúo. Los objetivos se puntúan de la manera habitual. El que tenga mayoría se pone arriba, el que no tenga mayoría se pone abajo. En caso de empate, los dos se ponen arriba. Y la otra modificación es que al final de la ronda, la ficha de jugador inicial pasa al jugador que no haya ganado ese objetivo. Por ejemplo, si el objetivo lo ha perdido el blanco, como en este ejemplo, la ficha del jugador va al blanco. Y si ya la tuviera, se la queda. Y en caso de empate, la ficha de jugador inicial simplemente cambia. El que la tenga, se la da al otro. Y ya está, ese es el modo dúo. Vamos a ver ahora cómo sería el modo bandada. Es decir, el modo si jugamos a 6 o 7 jugadores. Para este modo, tienes que utilizar tanto el juego base como los componentes de esta caja. En el modo bandada, una vez que se sienten los jugadores, realizaremos dos grupos. En una partida a 6 jugadores, haremos dos grupos de 3. En una partida a 7 jugadores, haremos un grupo de 4 y otro de 3. Una vez que todos los jugadores estén sentados, le daremos a cada jugador el color que le corresponda. Por ejemplo, el que esté sentado allí, le daremos el color rojo al siguiente jugador en sentido horario el verde, al siguiente el blanco y así todos. Tanto si estamos jugando a 6 jugadores como a 7. Lógicamente, pondremos esta ficha por el lado que corresponda. Y de la misma manera, según el número de jugadores y según el lado que pondremos, pondremos una de estas fichas u otra. Ejemplo de partidas a 6 jugadores, podemos hacer un grupo con estos 3 jugadores y otro grupo con estos otros 3 jugadores. Poniendo la ficha aquí y siendo el jugador inicial el que nosotros queramos. Y lo que haremos será apuntar al jugador inicial con la flecha de la estrella. Una vez repartidos los colores, a cada grupo le daremos una bandeja de aves distintas. Cada grupo va a tener su propia bandeja de aves y su propio mazo de aves. Para ello simplemente juntaremos todas las cartas de ave que tengamos, las barajaremos, los separaremos en dos mazos y le daremos uno a cada grupo. Como si fueran dos partidas distintas. De la misma manera, cada grupo tendrá su propio comedero. Y cada grupo podrá utilizar su comedero y su bandeja de aves de la manera habitual. Pero no puede utilizar ni el comedero del otro grupo ni la bandeja de aves del otro grupo. Esos son los cambios durante la preparación. Cambios durante la partida. A la hora de jugar jugarán su turno dos jugadores a la vez. Los dos que indique la flecha que son de grupos distintos. En este ejemplo jugará su turno a la vez el jugador azul y el jugador blanco. Cuando esos dos jugadores hayan terminado ambos su turno, giramos la flecha, un espacio en sentido horario y le toca el turno a los dos jugadores que ahora señala. Una vez que todos los jugadores han tenido un turno, hacemos el final de ronda con normalidad. En el final de ronda la ficha de jugador inicial se pasa al siguiente jugador en sentido horario y ponemos la ficha interior de tal manera que el jugador inicial apunte a dicho jugador. Ahora bien, cosas a tener en cuenta cuando dos jugadores hacen su turno a la vez. Durante tu turno, aunque el otro jugador haga algo que indique una carta que tengas de ave de poder rosa, no lo puedes utilizar porque estás haciendo tu turno. Si no es tu turno, sí lo puedes activar una vez por ronda, independientemente de qué grupo sea el jugador, qué hace que se active. Las cartas que dicen todos los jugadores y otros jugadores afectan a todos los jugadores de la partida, independientemente del grupo en el que estén. Ahora bien, si por ejemplo yo jugador amarillo jugo una carta que afecta a otros jugadores, al jugador rojo, que también es jugador activo porque también está haciendo su turno, también le afectará, pero al final de su turno. Hasta que no termine su turno, no puede hacer lo que diga la carta. Y por último, cosas a tener en cuenta del modo a siete jugadores. Como veis, si estamos jugando siete jugadores no somos pares, por lo tanto no hay tres parejas. Hay tres parejas y uno que está solo. El jugador que quede cuando hayan actuado las otras tres parejas hará su turno el solito, vamos, de la manera normal. Pero ahora bien, como hemos tenido que dividir los grupos uno de cuatro y otro de tres, habrá momentos en los que le toque jugar a dos jugadores del mismo grupo. Si por ejemplo hemos dividido la mesa entre estos tres jugadores y estos cuatro, como veis, en este ejemplo le toca jugar a ambos jugadores. Cuando esto pase, cuando le toque jugar a los jugadores de un mismo grupo, que recordad que un mismo grupo lo que hace es compartir bandeja de dados y bandeja de aves, jugarán su turno en el orden que señalen las flechas, es decir, el que tenga la estrella jugará primero y el que no tiene la estrella jugará después. Y ya está, estas son las nuevas reglas que nos trae este Winspan Asia. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo. Adiós. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta porque eso me ayuda mucho. Y si te gusta el canal suscríbete para que puedas estar al día de todos los vídeos que voy subiendo. Adiós. 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 Gracias.